El Festival Constructo tiene la misión de difundir el arte a gran escala con propuestas positivas. Estas sirven de motor para generar conciencia, dando pie a la reflexión y apreciación de obras artísticas en espacios abiertos al público y al alcance de todos. El Festival Constructo tiene la misión de difundir el arte a gran escala con propuestas positivas. No la máquina se tiene que pelear con el mundo, nosotros tenemos que aprender a usar la evolución para mejorar al mundo y hacer armonía. Es como una ballena, lo que la mueve es una máquina. Lo importante es el impacto, o sea, principal, que creo que es un poco como todas mis obras, que tiene que ser llamativo y que lo importante es la emoción que te da primero, o sea, los colores brillantes, muchos elementos que se pueden interpretar de muchas maneras. Están oportunamente vacunados para la influencia... Y mi moral es sobre la unión de dos mundos, un mundo espiritual y un mundo carnal. Y el equilibrio dentro de esta pasión, de este caos. Como es una pareja que tiene muchos niveles, como se ve, tiene muchos degrados. Entonces, yo intenté traer los elementos para que se tornara con toda esta arquitectura del lugar. ¿Entiendes? Hay un elemento humano aquí, que es el primero, que es un ser más humano. Y hay un panel que es energético. Él se contacta con seres no material, que son del otro lado. Pero todo esto está en el mismo plano y en el mismo nivel. Tanto el plano carnal y espiritual, ellos ocupan el mismo espacio. ¿Entre qué entiendes? Es un placer estar aquí en México, una ciudad muy curiosa Tengo una relación muy bonita con su proceso indígena, su proceso ancestral Busquei imágenes de rostos y faces mexicanas Porque mi trabajo tiene una relación muy fuerte con retratos Entonces busquei una face de un joven mexicano para representar Así como haciendo relación a vida, un joven Y de este lado hice una relación con un vaso funerario Como una relación con la muerte Y este vaso es una representación ancestral mexicana Que yo tuve contacto primero aquí dentro de la biblioteca Que es este lugar que estamos pintando Y segundo visitando el Museo de Antropología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!